El señor alcalde de la Municipalidad Provincial de La Mañeque inauguran la obra, mejoramiento y ampliación del servicio de la ciudadana de La Mañeque. En la oración de obra, profesor Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República, Gestión Municipal 2019-2022, Ingeniero Lechandro Rodríguez Alvarado, alcalde de La Mañeque. Viste, regidores, tras un año de historia, cerremos inmediatamente el uso de los micrófonos para las palabras centrales al señor Presidente de la República, profesor Pedro Castillo Terrones. Señor alcalde Provincial de La Mañeque, Ministro de Estado, estimados congresistas, regidores, dignas autoridades, señora prefecta regional, vecinos y vecinas. Bueno, me hubiese gustado dirigirme a la población sin esta reja. Dirigirme a la población, pero es importante que es necesario hacer un trabajo y espero saludarme, saludar a todos los compatriotas. Qué bien, señor alcalde, preocuparnos por la seguridad del Estado, preocuparnos por la seguridad del pueblo, de la región, de los vecinos, pero también creemos importante que hay que seguir trabajando en unidad con nuestros alcaldes distritales, con los barrios, y trabajar, como dice el pueblo, trabajar transparentemente, que se definen los presupuestos del Estado, los presupuestos que vienen del Ministerio de Economía y Finanzas directamente a las obras y se debe concluir y se debe invertir el 100%. Por eso, creemos importante que este modelo de seguridad también tiene que ir de la mano con la socialización activa de los barrios, con nuestra policía, con nuestros hermanos de Serenal. Nosotros, por ejemplo, que venimos de provincias, tenemos bastante experiencia con eso de las rondas urbanas y las rondas campesinas. En todos los rincones del país y más que todo en el norte, hay hermanos que tienen esta experiencia. Hay que socializar esto. No podemos darle más tregua a quienes nos han desatado y a quienes nos han desafiado y nos han declarado la guerra, que es la delincuencia. Los delincuentes tienen que pagar y hay que combatir a los delincuentes chicos y grandes, a los delincuentes de toda Calaña. Por eso es necesario que el pueblo esté unido para trabajar. Hoy, este Perú emergente que viene saliendo de una pandemia, así como la hemos afrontado y la hemos enfrentado en forma unida, hoy hay una movilización nacional para abrir los colegios, para abrir las instituciones educativas. Y estos niños, y estos jóvenes que están sedientos de aprender, sedientos de llevarse el conocimiento para ser mejores que nosotros, acá tienen al gobierno y al Estado para destinar los presupuestos que corresponden. En ese marco, debo mencionarles de que ya tenemos más del 80% avanzado y a la viabilidad con el Ministerio de Educación para el licenciamiento de la Universidad Pedro Rubén Gallo de la Mayeca. Cuente que vamos a ser la realidad. El sueño de los pueblos no puede seguir siendo truncados. Y también debo anunciar desde la Mayeca que en este último Consejo de Ministros se ha preparado y se ha instalado una comisión para que de una vez por todas se trabaje el ingreso libre a las universidades como se hace en otros países. Hay esa experiencia en otros países y esperemos también de que socialicemos con las regiones del norte, con todo el país, porque esa es una demanda. No podemos dejar a jóvenes que se queden con ese sueño. Queremos la juventud que esté al frente. Y lo otro yo invoco al pueblo peruano para que estemos atentos no solamente a fiscalizar sino que seamos parte del gobierno municipal, regional y también ustedes ayúdenos a vigilar también el accionar de nuestro ministro. Porque los ministros están designados para trabajar por el país. Señor alcalde, juntamente con su pueblo, con las organizaciones, con sus alcaldes, hoy día ha estado usted presente. en este trabajo descentralizado hemos venido con los ministros. Estoy seguro que los ministros le han escuchado y estoy más seguro que usted ha llevado las demandas de ese pueblo que clama justicia, de este pueblo que está con sus carteles para hacer la realidad en las exigencias de los barrios y de este pueblo de La Mayega. Yo vine muchas veces a La Mayega y a manera de anécdota debo decirles que en una lucha hace muchos años enmarcada en el magisterio yo pernocteo una semana en la casa del maestro de acá de La Mayega y conozco parte de este barrio y veo de qué necesidad de trabajar por estos barrios. Barrios seguros, escuelas seguras o estás seguras. ¡Viva La Mayega! ¡Viva La Mayega! Señor Presidente de la República, nos invitamos a la presidencia de la República. Señor Presidente de la República, nos invitamos a la presidencia de la República, nos invitamos a la presidencia de la República. Señor Presidente de la República, nos invitamos a la presidencia de la República. Señor Presidente de la República, nos invitamos a la presidencia de la República. ¡Gracias! ¡Gracias! Señor Presidente de la República, nos invitamos a la presidencia de la República. ¡Adiós, pero continuamos a la presidencia de la República, nos invitamos a la presidencia de la República! ¡Gracias, gente! ¡Adiós, no, no, no! ¡Adiós, no, 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 no! ¡Adiós, no, 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 no! solamente a saludarla, sino también a asumir responsabilidades. A la juventud, a decirle que el sueño de los lamaicanos como la Universidad Pedro Luis Gallo tiene que serse una realidad y este año sí o sí la tenemos que licenciar. De igual manera, hay pueblos que necesitan agua, hay pueblos que necesitan saneamiento básico, hay pueblos que necesitan un centro médico, hay pueblos que necesitan también colegios y por eso creemos importante decirles de que el día de hoy hemos venido acá a la región de Lambayeque con los ministros y los que tienen algunos reclamos, a ver José Luis, no sé si te acercas, ya, los dirigentes pueden acercarse, denle su número a José Luis, su número de teléfono para que nuestro gabinete de asesores les llame personalmente y agendemos cada vez en el momento que los alcaldes van a hablar con nosotros y van a hablar con los ministros, porque algunos alcaldes también de algunos lugares del país solamente lleva la demanda de sus amistades y de su entorno y no llevan las demandas del pueblo y por eso es necesario asumir abiertamente la responsabilidad. Compañeros, alcánzanos su número de teléfono, ahí está José Luis, muchas gracias. Queridos compatriotas, hemos venido a constatar lo que se ha invertido, más de 8 millones de soles para darles seguridad y el monitoreo en el acto de lo que hace, de lo que pasa en el barrio, de lo que pasa en las plazas de armas, de lo que pasa en el colegio, en la posta, de lo que pasa en la calle, de lo que pasa en el entorno y eso es importante y esperamos también de que eso se sume, se sume al trabajo organizado de los barrios. Queridos compañeros, nosotros vamos a volver a monitorear, ayer estuvimos en uno de los distritos más lejanos de esta región, estuvimos en Incahuasi y desde acá reitero el llamado y vamos a reiterarla y no me cansaré si es posible llamarle, dejarle las orejas a nuestro ministro de transportes porque tiene que ir a Incahuasi y priorizar esta carretera, este distrito lejano de esta región, porque se merecen el mismo derecho, el que vive en la punta del cerro con el que vive en este barrio. Queridos compatriotas, el alcalde también me acaba de mencionar que esta área que está al frente corresponde entregarle para la construcción del hospital de salud y eso la tenemos que trabajar y la tenemos que cristalizar, vamos a trabajar inmediatamente con nuestros ministros porque ya no estamos en campaña, hay que trasladar al ministro de la comunidad, trasladar al ministro al barrio, trasladar al ministro allá donde está, donde exige la juventud, donde exige el barrio. ¡Viva López Valleque! Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Por qué el honor de ti es un presidente de la República presente?